Mejor de todo es con el número uno y por fin he encontrado, no he encontrado, ya lo dice la canción de Héroes del Silencio. Vuelve a estar Ángel aquí, Ángel. Qué ganas te tenía, amigo. Ahí está, tirado, ahí está. Qué bueno, le pongo, ahí está. Siempre, sin ser bueno, siempre tengo lo mejor alrededor de mí. Qué ganas tenía, ya estaba harto yo de llamarle por teléfono, que no te veía. Muchos lunes, por la noche, hemos estado ya hablando en el confinamiento, haciendo esos repasos. A la temporada 2007. Seis, seis. Seis, es verdad, es verdad, que yo digo, bueno, ya llegarán las carreras a partir de julio, pero bueno. La uno matrícula con nosotros. La uno matrícula, todo, todo, todo. Que no se rompen, te has suscrito al canal del YouTube de Téñez Marce. Todo, todo, que te sigo, te sigo, vemos, vemos el... Todos nuestros amigos nos tienen aquí encantados, así que volvemos a estar otra vez. Y además un fin de semana de los bonitos que ha habido, ¿verdad? Sí, ya había ganas, ya había ganas de que hubiera carreras, sobre todo de que comenzara el campeonato de España de rallies, el Cera, con ese tradicional rally de orense. Una pena, hemos tenido yo creo esta semana una de cal y una de arena. O sea, bien. Y mira a nuestros amigos, tú cuéntaselo a nuestros amigos. Bueno, pues nada, ya sabéis que hemos tenido una de cal y una de arena. Bien, porque vuelve el Nacional de Asfalto. Y una pena también, porque aquí en Cantabria, pues parece que las cosas no pintan muy bien y vamos a tener pocas carreras. Tengo yo preparado caña y de la buena, de la caña de verdad. Amigos, llega el momento de la maquinaria agrícola, el momento de Ingenio Fernández de la Busta, que llegan las nuevas tecnologías. Los States, diles tú. Ya lo sabes, ya lo sabes. Fabicio, no, como era Lamborghini, le dijo a eso Ferrari que iba a hacer coches como los de él. Pero los States, ¿de dónde salieron los grupos B? Pues ya sabes tú ahí que el primer, los Mercedes de la clase G, era el State Puch. Y creo que el primer Delta 4x4 fue también diseñado, aquellos HF antes de los integrales. Esos han llegado a la Busta, Ingenio Fernández. Pues qué mejor manera que irnos a la actualidad del fin de semana, que pasa por Orense, el Cera, por el Roma Capital, el RC, el famoso IRC, el Antiguo Campeonato de Europa. Vuelve, inscripción de lujo. Hemos tenido a Dani Sordo, hemos tenido a Efraín Llarena, a Sara Fernández, a Barsas, al Canario Sergio Fuentes, vamos. También a Euskadi, tercera prueba, fijad qué diferencia. Tres pruebas ya en Euskadi. La Federación trabajando a tope, recibiendo a la gente como se merece. Y aquí nada más que hay guerra total. Nos vamos con Ingenio Fernández, con el taller de la maquinaria agrícola, con su taller móvil, con sus repuestos, con las marcas, con todo, con su Facebook también. Ingenio Fernández de la Busta nos va a ver la actualidad del fin de semana.